Los diputados denuncian una represión continua, violaciones a los derechos humanos de parte de los manifestantes, o de los manifestantes. En la sede del órgano legislativo, ahí está Daniela Zambrano, quien tiene el reporte. Daniela, una buena tarde. Karen Ruth, 1 y 25 minutos de la tarde en Caracas. Hace algunos minutos culminó esta sesión de la Asamblea Nacional, donde quedó aprobado el voto de censura contra el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, precisamente por la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana durante estos más de dos meses de protestas. Veamos parte de lo que fue este acuerdo, aprobado por unanimidad por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática y con la ausencia de la bancada del Partido de Gobierno. Primero, aprobar moción de censura al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las actuaciones perpetradas en violación de los derechos humanos de las personas que han participado en manifestaciones pacíficas durante los meses de abril, mayo, junio del 2017. Segundo, remitir la presente moción al ciudadano presidente de la República a los fines de notificarle que Néstor Luis Reverol Torres, hasta ahora ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha quedado destituido de su cargo. Esto es a los fines de que en uso de sus atribuciones constitucionales proceda la designación de quien haya reemplazado en dicha función ministerial. Tercero, solicitar al Ministerio Público que inicie una investigación en relación con los posibles delitos cometidos por Néstor Luis Reverol Torres contra los derechos humanos de los ciudadanos que han participado en las mencionadas manifestaciones. La diputada Adelsa Solórzano fue la última en intervenir en esta sesión en la que quedó aprobada el voto de censura contra el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Ella lo calificaba de genocida y explicaba algunas de las razones por las cuales los diputados de la Asamblea Nacional decidieron aplicar este voto de censura. Entre ellos, las que han quedado registradas en videos, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, Guardias Nacionales y Policías Nacional Bolivarianos agrediendo a manifestantes, robando a manifestantes, robando a periodistas y una represión desmedida. Así la han calificado los dirigentes de oposición contra los manifestantes que se mantienen en las calles desde hace más de dos meses. Escuchemos la intervención de la diputada. Reverol, esta es la Guardia Nacional que tú diriges para orden público, la que vimos en el video, en los videos. En una, atropellando a un muchacho con una moto de la Guardia Nacional y en otra, arrastrando a un joven por el piso. Y en otro, disparando desde el techo del Tribunal Supremo de Justicia, de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Chacao, o esta. Funcionarios a la Guardia Nacional armados en Chuao para controlar el orden público. Es que así se controla el orden público, Reverol. Matando gente. La palabra asesino ya te queda chiquita, porque no hay manera de describir las atrocidades que bajo tu mando, Néstor Reverol, se están cometiendo hoy en Venezuela. Genocida, Néstor Reverol. Eres un genocida. Según lo establecido en la Constitución, una vez aprobado este voto de censura por la mayoría de la Asamblea Nacional, el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quedaría destituido una vez se notifique al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en distintas intervenciones, diputados ya advertían que saben que esto en la práctica no va a suceder y que por el contrario, seguro, esperarían que haya alguna felicitación, incluso un ascenso por parte del presidente con respecto al ministro. Sin embargo, insisten en que los delitos contra derechos humanos no prescriben y que tarde o temprano se hará justicia. Fue parte de las intervenciones que hicieron algunos de los diputados. Ustedes lo decían hace algunos minutos, para hoy también está previsto una movilización por parte de la mesa de la Unidad Democrática desde Parque Cristal hasta el punto donde falleció, lamentablemente, este joven de 17 años, Neomar Lander, el día de ayer durante una protesta antigubernamental que pretendía llegar al Consejo Nacional Electoral pero que solo pudo llegar hasta Chacaito. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio.